hoy tengo el honor de presentar a ustedes a una gran amiga y compañera que ya tiene bastante tiempo en el equipo de Govillón es una persona con un gran entusiasmo en todo lo que hace es líder plata por el momento y motivador platino premier por favor recibamos a Mayra y la Isa Aguilar Escobedo quien nos impartirá esta gran capacitación el día de hoy adelante Mayra hola hola muchas gracias Armando que gusto que me hayas presentado es de verdad algo muy importante lo que estamos haciendo de dividirnos ahorita el trabajo de verdad se siente el equipo Govillón ahora sí que presente y pues está presente en cada una de nuestras conexiones pues tenemos presente y o integrantes del equipo y hola 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 simplemente pues estaba agradeciendo esta persona bueno muchas gracias a todos voy a empezar a compartir mi pantalla y muy bien está fallando un poco mi conexión pero bueno cualquier cosita por favor me me indican o usáis el micrófono me avisan por el chat también por favor gracias bueno pues bienvenidos a todos a esta gran capacitación espero aportarles muchísimo muchísimo esta noche y refiero a ella con una gran capacitación porque nos vamos a enfocar en un tema que yo creo que para todos nosotros es importante que el proyecto se lo miran y por ella espero que vean mi presentación todo 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 fluye de manera de manera algo ahí me iba a comentar si se ve bien ok esperemos que si bueno pues como les estaba yo indicando indicando vamos a vamos a vamos a tocar este tema tan importante que es el éxito y para ello quiero comenzar con una frase muy importante y y cualquier cosa que la mente del hombre pueda concebir y y y pensarías bueno que tiene que ver esta frase con el éxito y y ahorita vamos a descubrir precisamente cuál es la relación quizá si ya tienes eh tiempo en en el proyecto si ya estás empezando a tener eh resultados puedes eh 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 perdón es que me levantaron la mano por ahí no sé si hay algo que me quieran decir si se ve bien la pantalla la pantalla sí líder pero te oyes tu voz escucha robotizada alguien más le escucha robotizada o solo soy yo sí soy robotizada tu voz sí sí se veía la imagen pero se oía un poquito robotizado qué el lo qué es qué bien y no se te entiende no se te entiende se oye entrecortada tu voz gracias bueno pues muchas gracias a todos por su apoyo y también por su paciencia bueno les comentaba que que lo que nosotros podamos concebir o creer como lo vemos aquí en esta grandiosa frase es lo que vamos a poder crear a poder hacer realidad de eso de hecho perdón también se relaciona esto con el se dejó de compartir tu pantalla deben ser a lo mejor mi computadora no la está agarrando bien perdón perdón ya se veía ok perfecto listo bueno pues nuevamente muchas gracias por su apoyo y muchas gracias por esa paciencia de pues que todos muestran en este en este gran equipo gracias gracias y ahora sí decía que lo que podemos concebir o creer es lo que realmente podemos lograr no de hecho lo vemos en nuestro libro del mes también o sea si lo crees de verdad de todo corazón si lo tienes en tu mente lo vas a hacer realidad lo creas va a ser posible y eso tiene mucho que ver con el éxito pero yo te invito a que te hagas una pregunta alguna vez te has preguntado por qué algunas personas tienen más éxito que otras si parece como muy sencillo no que realmente lo que nosotros tengamos en nuestra mente lo volvamos realidad no o sea hasta hasta como magia suena no y por qué será que algunas personas si logran si logran realizarse si logran sentirse satisfechas felices y por qué será que otras no no lo logran no lo consiguen incluso si aparentemente pues tienen pues no sé les va muy bien en su trabajo no aparentemente tienen lo que nosotros en la sociedad podemos pensar como éxito pensamos que como les va muy bien en su empleo y tienen una una familia este no sé en la que todos se llevan bien etcétera etcétera y aún así no se sienten completamente felices o satisfechas no sienten que tengan ese éxito ¿por qué será que eso suceda? Brian Tracy nos comenta que el éxito es predecible en realidad nosotros podríamos si lo realmente si lo queremos si si quisiéramos lograrlo de manera natural escuchen bien esta parte o sea de manera natural podríamos lograr el éxito y sería algo totalmente predecible es simplemente como una consecuencia lógica un resultado que va a ir como de la mano con ese proceso que nosotros tengamos antes de llegar a ese punto y justo lo veíamos también en la escuela de líderes el día de ayer acerca del punto A y del punto B y lo que digamos los diferentes caminos las diferentes rutas que podemos tomar para lograrlo y a veces parece de verdad muy sencillo pero nos damos cuenta que realmente todo está en nosotros y aquí hablamos de pues un recurso muy importante que es nuestra mente toma una decisión que exceda todos tus niveles previos de logro esto es algo que sí o sí te llevará al éxito y esto quiere decir simplemente salirse de la zona de confort eso es lo que nos está diciendo que exceda todos tus niveles previos de logro es decir tú ya sabes de lo que eres capaz tú ya conoces lo que has logrado se acuerdan que retomando también lo que comentábamos ayer se acuerdan que estábamos hablando de esta parte del empoderamiento ¿no? y decíamos que eso habla más bien de nuestros éxitos pasados de nuestros logros anteriores de esa versión que somos en este momento sí gracias a lo que hemos hecho anteriormente pero ahora para lograr algo más para llegar a eso que estoy buscando para lograr continuar con más éxitos porque recuerden que además el éxito se refiere a todo a todo el proceso no es nada más como ese momentito en el que ya llegué al punto B y ya no es en quién me convierto es en ese proceso que logro atravesar ¿no? que esos esos pequeños retos que voy teniendo en el camino para llegar hasta donde quiero y de eso se trata de que ok ya conozco cuáles son esos niveles previos de logro que yo he tenido en mi vida ahora necesito excederme necesito salir necesito ir más allá go beyond ¿verdad? y otra otra decisión que se requiere para el éxito es precisamente tomar esa decisión de que sí quiero lograr mis metas de que sí quiero tener ese éxito tal y como te las propongas porque a veces nos pasa ¿no? que incluso decimos bueno tal vez me puse una meta muy alta y entonces necesito como como bajarla para que para que ya realmente la pueda alcanzar o sea para no provocar esta este autosabotaje ¿no? y nada más frustrarme y entonces ya no querer volver a ponerme una meta y no lograrla ¿no? entonces tenemos que tener también mucho cuidado con esa parte ok me voy a poner una meta alcanzable ¿se acuerdan de esta parte del smart que hemos visto? en el caso de las metas es totalmente otro tema otra capacitación que bien se puede también pues llevar su tiempo totalmente para hablar de metas y en esta parte vemos que tiene que ser algo alcanzable ok pero si tienes que ponerte tú el propósito desde el inicio de que vas a lograr esa meta tal y como tú la quieres no se vale desde un inicio decir bueno si voy a contactar no sea tres personas por día pero bueno si contacto una bueno pues una tal vez en la semana pues no estaría mal no desde el principio voy a poner yo esa meta para que o sea bien firme como ese propósito para que lo logre sino desde el principio la verdad es que yo solito o solita ya me estoy poniendo el pie entonces tomando esas dos decisiones ahora el siguiente paso ya sería aprender cómo ok ya sé lo que quiero ya tomé la decisión de si hacer algo que eso es de lo más importante el que tú digas me quiero mover de donde estoy quiero salir de mi zona de confort quiero hacer algo distinto porque realmente no me siento satisfecho satisfecha con mi vida hay algo más que quiero pero ahora necesito aprender cómo y para eso precisamente tenemos el sistema en el caso de nuestro proyecto por eso están los líderes por eso están tus uplines por eso está el equipo las herramientas acércate siempre siempre es lo que estamos comentando ¿por qué? porque no nacimos con un manual de instrucciones que ya nos dijeran vete por acá vete mira hazle así de hecho en esto lo hemos comentado en otras ocasiones incluso en las escuelas o sea casi casi debería haber una materia que dijera éxito o que dijera cómo lograr tus metas o desarrollo personal o sea todas estas cosas que nosotros estamos aprendiendo en el proyecto porque realmente no lo sabemos no no venía como un instructivo para que nosotros supiéramos bien qué hacer ¿no? cómo gestionar nuestras emociones ¿no? entonces necesitamos acercarnos a aprender cómo lo hago cómo puedo lograrlo por eso también es muy importante la humildad el saber reconocer cuáles son mis áreas de oportunidad qué es lo que me falta y no se trata de juzgarme no se trata de de criticarme de decir ay no es que cómo no sé esto y no 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 sé sentir que no tienes valor porque te hace falta algo no no se trata de eso se trata por eso es humildad no sé no es llegar a la victimización no es simplemente reconocer de una manera objetiva de una manera honesta decir esto me falta trabajarlo me voy a acercar a alguien que tenga esa experiencia que tenga ya esos resultados para que me diga cómo cómo hacerlo y entonces yo pueda ir dando esos pasos para ir logrando mis metas para ir logrando esos pequeños cambios de los cuales también en el precisamente en el libro en el libro del mes y en el efecto compuesto y en muchos otros vemos esta parte de que se habla de los hábitos incluso también Brian Tracy en otros de sus libros John Maxwell sabemos que todo todo es paso a paso es un proceso y entonces poco a poco lo voy a ir logrando ahora para poder hablar como más específicamente del éxito vamos a hacer a un lado algunos conceptos previos ¿por qué? porque podemos pensar que ah esa persona tuvo éxito o le va muy bien o tiene éxito en su trabajo o con su familia en su vida personal porque tiene suerte ah pero es que él es muy inteligente o él estudió tal tal carrera ¿no? ah pero estás hablando de que él es no sé médico o tiene tal doctorado ¿no? entonces pensamos que tiene que ver con la inteligencia con tener cierta educación con tener suerte con incluso con la parte física ¿no? pensamos que tiene que ver y esto no no estoy hablando de que ya es un hecho que ustedes lo piensen así pero de manera general en la sociedad eso pensamos que a esa persona le fue bien o esa persona está contenta o feliz con su vida ah bueno pues porque esa persona o es inteligente o tiene contactos ¿no? o sea cuando igual alguien adquiere un un puesto ¿no? en el trabajo ah no pero es que tiene sus contactos entonces no no pensamos que puede ser de verdad un un resultado de todo un proceso ¿no? entonces ustedes creen que tiene todo esto que ver con el éxito o sea ¿qué relación tiene con el éxito? no existe una correlación directa es decir si puede ser pues de utilidad en algunos casos pero no necesariamente o sea es como algo que de lo que va a depender el éxito o sea de estos factores que te acabo de mencionar para nada no hay una correlación directa sí definitivamente puede ser útil sí pero el éxito se trata de algo más allá se basa en otras cosas los humanos tenemos un instinto de éxito y esto lo comenta también Brian Tracy así como los así como los animalitos tienen su su instinto y y bueno de manera natural ¿no? eso es lo que también pasa en general en naturaleza ¿no? también con las plantas con los mismos seres humanos o sea con los seres vivos en general es este instinto de supervivencia ¿no? hola mi sangre mis marcadores gracias ¿se abrió un micrófono? de los seres ok bueno por ahí si me ayudan gracias así como los animalitos tienen este instinto de que ah bueno pues tengo que salir a buscar mi comida luego buscar refugio ¿no? tengo que pues procrearme etcétera etcétera ¿no? así como está ese instinto de verdad suena hasta no sé de verdad mágico o raro ¿no? es decir que tenemos un instinto de éxito los seres humanos tenemos ese instinto porque estamos siempre buscando algo más no nos sentimos plenamente satisfechos eso está en nuestra naturaleza humana somos dirigidos internamente hacia el éxito es algo totalmente natural para cada uno de nosotros para cada ser humano el que logremos ser una persona de éxito o que tengamos esa como esa necesidad de buscarlo es algo totalmente natural natural así como lo es respirar ¿no? así como inspiramos inspiramos ¿no? inhalamos o sea eso eso es algo como hasta inconsciente ¿no? está en nuestra naturaleza pues así así también el éxito este empuje por ser por tener por hacer más por ir más allá por lograr liberar ese potencial y y usarlo a todo lo que dan o sea de verdad sentirnos plenos es una parte absolutamente esencial de tu ser mientras estamos vivos nunca nunca estamos satisfechos siempre queremos tener más queremos ser más queremos hacer más siempre estamos buscando ese crecimiento está en nuestra naturaleza entonces por supuesto pues viene una pregunta ¿no? si yo estoy comentando que lo tenemos en nuestra sangre que lo tenemos de manera natural pues entonces la pregunta es ¿por qué tan pocas personas son las que logran cosas en la vida? que es algo que mencionábamos desde un inicio ¿no? o sea si nos vamos a o sea las estadísticas si nos vamos a números o sea les estoy hablando de algo que es real de algo que es objetivo no es nada más que lo estoy yo mencionando ahorita entonces chequen cómo están pues las personas no sé simplemente las pues estos números de las personas que toman esta decisión de quitarse la vida ¿no? o sea y me estoy yendo al extremo totalmente ¿no? pero de qué ¿por qué? ¿por qué sucede eso? bueno ¿por qué no se sienten plenos? ¿por qué no se sienten satisfechos en su vida? ¿por qué sienten que algo les falta? y a veces pues también tomamos decisiones tal vez no tan radicales pero sí con terminar una relación por ejemplo ¿no? terminar una relación incluso no hablo nada más de personal en el trabajo también ¿no? e incluso después de tomar esas decisiones a veces a veces son como decisiones que nos van a llevar a un lugar mejor ¿no? emocionalmente pero incluso a veces es que no hay una satisfacción en ello que no hay una felicidad que no se siente ese éxito ¿qué es entonces realmente lo que comprende este instinto del éxito? ¿qué necesitamos para lograr que este instinto del éxito se empiece a digamos como que a salir ¿no? o sea realmente empiece como a activarse bueno pues Brian Tracy nos recomienda siete ingredientes para lograrlo él nos comenta que el primer ingrediente es totalmente un punto inicial es como un punto de partida de hecho si son como ingredientes pero es también como un camino son como pasos lo que ahorita les voy a compartir él dice que que sí o sí o sea con estos siete digamos estos cubriendo estos siete conceptos estos siete ingredientes entonces digamos está como que todo esto es la base es lo que necesitamos para lograr ese éxito que estamos buscando para lograr que nuestro instinto del éxito empiece a activarse y realmente pues ya o sea se ponga en marcha ¿no? tomemos acción y que creen que el primero es la paz mental entonces como nos podemos dar cuenta todo nos lleva a la frase del inicio ¿no? de un inicio que comentábamos o sea todo empieza desde la mente incluso también en una de las capacitaciones que tomamos en nuestros sábados empresariales comentábamos esta parte ¿no? de que el ser el hacer o sea ¿qué es lo que lo que no tanto como ¿qué es lo más importante? ¿el ser o el hacer? no sino más bien ¿por dónde empezamos? por formarnos en la parte del hacer o en la parte del ser entonces me acuerdo que comentábamos que ok tú haces a lo mejor ya sabes cuál es el caminito entonces empiezas a accionar y accionar y accionar pero si no tienes una formación que vaya desde adentro algo que que te esté moviendo ese motor interno entonces por más que hagas y hagas y hagas vas a estar avanzando pero o muy poquito o avanzas y nuevamente te pausas y te vuelves a bloquear o te detienes o incluso te regresas y en cambio si estás trabajando desde adentro eso se va a ir reflejando en tus acciones vas a poder lograr unas acciones más adecuadas hacia lo que tú estás buscando hacia tu punto B y por eso nos dice que el primer ingrediente es la paz mental y a qué paz se refiere que también lo hemos platicado o sea esa esa paz esa precisamente esa satisfacción el estar contento el estar libre el que tengas una relajación es una relajación interior y no significa que estés pasivo ajá no vamos no vayamos a confundir una cosa es que tengas esta paz mental esta paz interna que estés como bien o tranquilo contigo mismo pero no no quiere decir que estés como quieto sin hacer nada o que tengas esa pasividad no por supuesto que no pero sí significa que que estés libre de ese temor de ese estrés de esa ansiedad que en ocasiones sentimos nos dejamos llevar por el exterior por ciertos factores que pasan en el día a día por personas entonces si nosotros estamos permitiendo que eso afecte nuestro interior pues entonces no somos completamente libres estamos atados a eso a esas emociones negativas o esas emociones que no van con lo que nosotros queremos estamos hablando de esa escasez mental esa carencia de esa pobreza mental que también tema para otra capacitación una otro punto muy muy amplio de platicar pero bueno con esa paz mental entonces nos lleva a nuestro segundo ingrediente del éxito que es la salud y la energía la salud y la energía van a estar muy conectados precisamente con esta paz mental porque estamos hablando de que ya incluso pues está súper comprobado hay muchos estudios en diferentes áreas de investigación áreas académicas de cómo se relaciona nuestra parte física con nuestra parte emocional la salud es súper importante lo sabemos o sea sin salud híjole pues es bien difícil que podamos estar pues pensando en otras cosas como pues que queremos que queremos lograr incluso se puede volver un súper pretexto se puede volver una súper historia que nos podemos comprar ay no es que como me lastima el pie no como este me duele la cabeza pues híjole no no puedo trabajar en esto y ok puede ser realidad pero hay que ver realmente la raíz de esa situación y todo está conectado si no tenemos esa salud pues no vamos a tener esa energía no vamos a tener ese ánimo no ya ahorita que estoy dando aquí la capacitación pues no sé se me pueden atravesar miles de cosas a cualquiera nosotros que hemos estado tratando las capacitaciones las presentaciones o sea puede haber si nosotros de verdad si nosotros queremos podemos no hacerlo o sea puede haber millones de razones por las que ya no y se puede ir en la parte de la salud de la energía el sábado también tuvimos un gran ejemplo de una persona que sí o sí dio la presentación ¿no? a pesar de que tenía esa pequeña situación ese pequeño reto en la voz pero lo dio ¿no? y dijo yo lo voy a hacer y además fue de calidad o sea se notó como esa parte de la de la energía precisamente ¿no? eso es lo que lo que reflejamos en esta en nuestras acciones que hacemos entonces por eso lo colocamos como nuestro segundo ingrediente y como les digo va muy relacionado con la paz mental porque sabemos que mente las emociones ¿no? la parte espiritual va relacionado con la parte física finalmente ¿no? somos entes integrales completamente conectados el tercer ingrediente del éxito las relaciones afectivas híjole ¿y qué creen? este proyecto es de relaciones entonces sí o sí es algo que necesitamos trabajar ¿por qué las relaciones afectivas van a ser parte? no puedo tener éxito así como que yo aislado ¿no? yo solito siendo así como medio antisocial se puede se podrá realmente me voy a sentir pleno me voy a sentir con una satisfacción me voy a sentir contenta me voy a sentir libre si no tengo estas relaciones sanas y una manera muy fácil también de ir comprobando cómo van tus relaciones pues tiene que ver con la parte de la risa ¿no? aunque no lo creamos de verdad eso te indica qué tan contenta qué tan feliz estás en una relación qué tanto amor hay qué tan afectiva o qué tan sana es esa relación ¿no? y lo mismo pasa incluso o sea con cualquier relación relación afectiva pero además hablo de las demás relaciones ¿no? incluso laborales ¿no? con una persona que a lo mejor pues no ves más que cuando vas a la tienda ¿no? y compras algo ahí en no sé un vecino una vecina ahí por tu casa no sé ese tipo de relaciones en las que pues ¿por qué? o sea yo te invito a que te hagas este como examen de digamos de no examen de conciencia pero que sí te hagas estas preguntas al final de día o sea ¿cuántas veces me enojé hoy? ¿no? ¿cuántas veces me sentí triste? ¿cuántas veces le respondí pues mal o feo a alguien hice como que algo que no me no me hizo sentir pues bien ¿no? a gusto porque híjole creo que le respondí mal a esa persona o sea sí es muy importante que nosotros nos observemos nos observemos en todos estos ingredientes que estoy mencionando cuarto ingrediente del éxito la libertad financiera y aquí tocamos un tema súper importante que es esta parte del dinero y volvemos a este tema en el que híjole ¿el dinero es malo? o bueno ¿es un recurso importante o no lo es? o sea si tengo mucho dinero significa que soy mala persona ¿no? y si soy pobre ¿qué es lo que sucede con nuestras creencias acerca del dinero? ¿qué es lo que pasa? a veces pensamos que precisamente éxito y dinero van de la mano yo me acuerdo que hace mucho tiempo cuando le comenté a una una persona yo iba pues prácticamente iniciando este proyecto y me acuerdo mucho que le comenté esta parte del éxito y me dijo no es que yo no estoy buscando eso o sea yo no estoy buscando tener carros y tener mucho dinero y yo le me acuerdo que en ese momento y pues no no estaba yo todavía pues con tanta formación ahorita como la la tenemos ¿no? yo le dije bueno pues yo pienso que es algo personal que el éxito realmente depende de cada persona porque pues tiene que ver con lo que te hace sentir pleno y feliz a ti ¿no? o sea a lo mejor si tú no estás buscando eso pero quizás estás buscando otras cosas yo me acuerdo muy bien que esa respuesta fue la que le dije le dije perdón incluso hablábamos de pagar las cuentas simplemente ¿no? tal vez estás en números rojos tal vez lo único que tú requieres por el momento es sentirte precisamente con esta paz con esta ¿no? o sea con este respiro con esta tranquilidad ¿no? y significa simplemente libertad financiera pues tener no nada más lo como lo necesario ¿no? de mis gastos del día a día ¿no? no nada más esa parte como digamos como esa solvencia para poder sobrevivir no estamos hablando de que puedas tener tiempo o sea que no tengas que estarte preocupando por tener dinero para solventar algo que pues que sale a lo mejor en el momento que si necesitas ropa que si es más no nada más nos quedamos con las necesidades nos quedamos nos vamos también hacia esas pues hacia lo que queremos ¿no? incluso hacia unas vacaciones que a lo mejor no sé ahorita que vienen las vacaciones de diciembre ¿no? o que pasó el puente pues quiero salir o quiero ir a ver a mi familia que vive en tal lugar o sea ahí para todo eso necesitamos dinero ¿no? hasta para no sé para la gasolina para moverme la ropa que necesito ponerme la comida las colegiaturas todas las necesidades de los niños que si tengo a lo mejor también no sé perritos o algún otro animalito todo eso requiere dinero para estar precisamente pues feliz tranquilo pues necesito tener esos recursos y si y si a mí me fuera posible que no estuviera pensando todos los días en esa parte del dinero porque la tengo ya cubierta entonces podría estar dedicándome a algo más importante como es por ejemplo mi salud mi desarrollo personal mi recurso más importante que es mi mente mi activo más importante de eso estamos hablando por eso lo ponemos como el cuarto ingrediente del éxito vámonos al quinto meta ideales valiosos y aquí estamos hablando también de esos valores que están en nuestro corazón a eso nos nos referimos aquí incluso yo yo pienso que ahí están los sueños precisamente cuáles son esas cosas que yo quiero pero de verdad que yo tengo como profundamente digamos clavados así en mi corazón que yo de verdad eso es lo que anhelo y que además lo quiero lograr por los valores que yo tengo por lo que yo pienso que es como lo correcto o por lo que yo ahorita he estado aprendiendo a lo mejor no sé hace dos años pensaba diferente ahorita ya tengo otras ideas nuevas y entonces tengo nuevos sueños nuevas metas eso esos son nuestros ideales valiosos y eso es parte de nuestro éxito de nuestro ingrediente para para lograr el éxito porque eso es algo que nos va a mover que nos va a ayudar precisamente a buscar salir de esos pues logros pasados a excedernos a buscar ir más allá sexto ingrediente del éxito autoconocimiento y autocomprensión y aquí híjole también otro bien fuerte porque entra toda esta parte de de confrontarte a ti mismo aquí ya empieza la parte fuerte ¿no? bueno desde el inicio ¿no? porque la paz mental pues tampoco es algo tan fácil de lograr ¿no? pero sí si se fijan es como una pues no como una escalerita pero sí son como van tomados de la mano o sea no puede ir un ingrediente digamos suelto sin el otro o sea no se complementan uno necesita del otro que somos seres holísticos porque somos seres integrales si se fijan no estamos hablando nada más de la parte financiera nada más de la parte física ¿no? o sea estamos hablando de todo lo que conlleva o sea un ser humano es un ser humano completo y a veces en la sociedad pensamos el éxito tiene que ver con que si te va bien en tu empleo que si ya te dieron un ascenso que si ya te dieron más dinero a veces nos quedamos tan cortos y tú dices pero a esa persona le va muy bien el empleo ¿por qué no está feliz? bueno pues precisamente por todos estos ingredientes que le hacen falta autoconocimiento saber realmente quién soy y todas estas preguntas que también hemos visto en otras capas ¿quién soy? ¿qué quiero? igual esta parte de tener bien tu tu enfoque de hacia dónde voy ¿qué quiero? lo que también comentábamos sobre que no había no hay viento favorable para que no sabe a dónde va ¿no? esto entra en la parte del autoconocimiento ¿qué es lo que busco? ¿qué es lo que quiero? y por eso decimos también en este proyecto bueno pues es muy válido que tú digas sabes que yo no quiero hacer este paso yo no quiero irme por el sistema de la parte de desarrollar mis franquicias yo quiero irme simplemente por la parte de los bonos de los clientes ok lo que tú quieras es muy muy válido totalmente lo que tú quieras pero toma la decisión sea honesto contigo mismo y humilde ¿no? o sea observate ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿quién eres? ¿qué quieres? y no se trata de decir ay pues sí este soy porque este es la persona que he sido por años y así me quedo ¿no? o sea ¿cómo te quieres construir? ¿te quieres quedar en donde estás? todo esto entra ahí autoconocimiento y autocomprensión en esta parte también de entenderte a ti mismo que muchas veces estamos pues no sé reclamándole a los otros que no se entiendan cuando a veces ni nosotros mismos sabemos qué es lo que pues lo que queremos ¿no? no nos comprendemos a nosotros y el confrontarnos les comentaba está ahí porque es ser pero honesto de verdad contigo así de híjole no esta historia me la estoy comprando todos los días este pretexto porque todos los días vuelvo a caer en este hábito o en esta rutina y no hago lo que sé que es lo adecuado para llegar a mi meta o para salir de donde estoy o para cambiar o mejorar un hábito séptimo ingrediente del éxito sentido de cumplimiento personal y a este ingrediente John C. Maxwell le llama actualización de sí mismo que precisamente pues aquí entra esto que estamos haciendo esta noche nuestra capacitación empresarial de cada miércoles nuestra capacitación básica de los martes nuestro sábado empresarial escuchar un audio todos los días leer el libro del mes o sea no quedarme ahí no quedarme bueno si yo soy Mayra la que ha sido así por años y pues no voy a cambiar no necesito actualizarme necesito construirme no voy a ser la misma de incluso de ayer de hace un mes de hace un año o sea no necesito estar construyéndome y aquí tenemos una manera muy muy fácil ¿no? que es conectándonos al sistema escuchando los audios escuchando los audiolibros leyendo el libro del mes incluso retomando las capacitaciones anteriores o sea a lo mejor no sé si el martes de conéctate con Osana pues solamente escuché una parte pues a lo mejor aprovechando o sea vamos de verdad a aprovechar estas herramientas se quedan grabadas pues la escucho me conecto la veo ¿no? en mi celular tal vez en ese a esa hora que la dieron pues no no podía no sé o se me acabó la pila no sé mil razones puede haber pues entonces busco el momento o sea es buscar como si buscar como si me voy a desarrollar como voy a actualizarme este sentido también este sentido de cumplimiento también es algo que está en nuestra naturaleza de manera interna lo tenemos lo que pasa es que a veces nos dejamos apagar y aplastar por todo el exterior y por toda la el común de la sociedad ¿no? porque te dijeron estudias hasta aquí y hacer esto nada más y hasta ahí te quedas y no aquí estamos aprendiendo que hay muchísimo más y por eso este lo considera Brian Tracy como el último de los ingredientes porque es lo que vamos a estar haciendo como todo el tiempo día a día para poder ir avanzando hacia nuestra meta hacia ir logrando el éxito y el éxito si se fijan es el es lo que está compuesto por todos estos ingredientes no es que sea un punto solamente es todo el proceso todo este cambio que estamos logrando tu éxito y tu felicidad dependen de ti la clave para el éxito consiste en enfocarse conscientemente en las cosas que se desean en lugar de enfocarse en las cosas que no se desean yo te invito a que de verdad te enfoques conscientemente en lograr estos ingredientes en hacerte las preguntas todos los días cuáles si tengo cuáles no qué me falta de una manera muy humilde de una manera nada más de auto observación para que puedas entonces enfocarte en ir mejorando o ir trabajando y construyendo esas áreas y pues a que no te estés enfocando en eso que que no deseas en eso que no quieres enfócate en lo que sí busca como sí acércate a tu oblen acércate a la persona que te invitó que te compartió el proyecto acércate a tu líder acércate a esa persona que tiene ya los resultados que sabes que tiene la experiencia y busca siempre cómo cómo sí muchas gracias a todos y muy buenas noches guau un tema bastante enriquecedor para nuestro desarrollo empresarial y personal sobre todo empatizando a los clientes para lograr nuestro éxito no solo en el negocio sino en nuestras vidas un tema bastante amplio para verlo en una sola sesión gracias por compartirnos tu visión y tus conocimientos Mayra y como lo comentó sigan conectándose al sistema porque mañana tenemos una sesión de historias de éxito muy ad hoc al tema de hoy y pues pronto nos veremos ya que el sábado recuerden que tenemos nuestro evento presencial presencial en el Bel Air con la presentación de Daniel Trejo y no olviden confirmar con sus invitados ya saben que cada presentación aprendemos algo diferente así que pues allá los veo y pues muy buenas noches vamos a ver vamos a ver